La Alcaldía Distrital, en conformidad del Decreto Nacional 1550, expidió el 285, mediante el cual adopta medidas para garantizar y mitigar la no expansión del COVID-19 en la ciudad. El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, ratificó la prohibición de eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas en la ciudad y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos de comercio. El señor Alcalde Distrital ha adoptado de manera plena este decreto a través del Decreto 285 Distrital, por medio del cual se acogen estas medidas tendientes a garantizar, pero sobre todo a mitigar, la no expansión del COVID-19 en el territorio del distrito de Barranca Bermeja. Se ratifica la prohibición absoluta de la celebración de eventos, tanto públicos como privados, que generen aglomeración de personas. Sin embargo, las pruebas de piloto, según funcionarios de la Alcaldía Distrital, continúan vigentes siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad y tengan un horario de lunes a viernes hasta las 12 de la noche. La prueba piloto continúa, los establecimientos pueden hacer su registro de la misma ruta que hemos estado utilizando desde abril para dar cumplimiento a esto. Los establecimientos que están abiertos para alimentos y bebidas, que incorporan bebidas alcohólicas, deben hacer actualización en plataforma, eso es muy importante para hacer la verificación. Y un elemento clave es que para esta época decembrina se activan los controles de bioseguridad en el distrito. El alcalde distrital, mediante una reunión con propietarios de establecimientos comerciales de la ciudad, aseguró que los mismos estarán exentos durante un periodo del impuesto de industria y comercio. El tratado ya como organizar temas de seguridad, temas de organización, con Asobares en Bogotá, hemos empezado a acordar todo un proceso para el año 2021. Con Pablo Arteaga también le hemos pedido que nos acompañe en el equipo para trabajar en temas de la organización de la noche y de la gerencia de la noche. De acuerdo a estas normas, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que acaten las medidas y protejan la vida en la ciudad.